Congresistas llamaron este jueves al gobierno a transparentar el proceso de entrega de los bonos de 500 dólares que el Ministerio de Educación dispondrá para 100.000 estudiantes que no encontraron cupos en las escuelas públicas. El vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, Juan Julio Campos, calificó la situación de falta de aulas a poca planificación del gobierno, por lo que explicó que se debió crear las condiciones para que el año escolar inicie sin contratiempos. No es más que una evidencia del deterioro de la educación en la República Dominicana. Una demostración de la falta de planificación que ha tenido este gobierno, en virtud de que a días para iniciarse el año escolar, ellos pretenden otorgar este bonos. ¿Y por qué lo planificaron y eso antes? De hacer, de terminar las escuelas, de dotar a los estudiantes de los uniformes y de crear las condiciones. En ese mismo orden se pronunció la diputada del Partido Revolucionario Dominicano, Fiordaliza Peguero, quien advirtió que dicho bono no soluciona el problema, al contrario, empobrece a las familias dominicanas. Debemos de acudir a los 300 niños que tenemos sin cupos en las escuelas y garantizarle un pago escolar completo, haciendo un acuerdo para que ese dinero no se vaya a coger para otra cosa, un acuerdo tripartito, como hasta ahora veo que se va a establecer, sí, pero que sea a los 300 mil niños, no a 100 mil. Mientras que para el diputado oficialista Amado Díaz, esta iniciativa ha dado resultados positivos en países desarrollados. Sin embargo, dijo que hay que establecer mecanismos que no sean vulnerados. Yo albergo la esperanza de que en el de nosotros funcione igual, pero tengo mi aprehensión en lo que tiene que ver con el manejo de este, que no vaya a generar algún nivel de corrupción o algo por el estilo. El pasado miércoles, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, denunció que alrededor de 300 mil estudiantes podrían verse afectados por la falta de cupos en las escuelas públicas de diferentes provincias del país. Amplía esta y otras informaciones a través de nuestra página web de ultimominuto.net.